Encuentros paranormales con Roberto Flores, el santo de las brujas, leyendas, experiencias, relatos, noticias paranormales, así como la nota editorial. El trabajo en restaurantes siempre ha sido uno de los oficios más desgastantes y fuertes de todos los que hay. Les advierto antes que esto no es para débiles. Tienes que tener fuerza mental y física para poder soportar día a día, desde comensales, comidas y pedidos, hasta gerentes y jefes prepotentes. Pero si aún así soportas todo esto, y aún no has decaído en la esquizofrenia, felicidades, es uno de los trabajos más hermosos del mundo. Lo mismo puedo contar. Trabajé en un restaurante de una cadena muy famosa mexicana que por obvias razones no puedo mencionar el nombre. Pero les digo que tiene tres lechuzas o búhos en su gran marca publicitaria. Hay un tipo de restaurantes que se abren las 24 horas del día. No me pregunten por qué, pero en lo personal pienso que esto es una pésima idea. Y bueno, es una de las razones por la cual la empresa cada día es peor. Pero no estoy aquí para hablar bien o mal de la marca. Ocurre que estos cafés alrededor de las 4 de la mañana ya no cuentan con un solo cliente. Y es ahí cuando los trabajadores del turno nocturno se pueden sentar a comer como una familia que degusta sus alimentos con cada miembro de la congregación. Meseras, garroteros, cocineros y jefes de turno degustan sus sagrados alimentos contando historias aptas para la noche. Y que aunque se siente un ambiente familiar, el momento es tétrico y lujubre. A esas horas, y tan lejos de casa es probable que sí, esté sufriendo miedo al escuchar cada una de estas leyendas de horror. Porque en todo caso estos cafés tienen cámaras. Y bueno, si existen evidencias que por obvias razones nos sacan a la luz. Me cuentan todos que antes que yo entrara, el turno entero había sido partícipe de algo que estaría con ellos el resto de su vida. ¿Saben? De esas experiencias que te darán la sangre 5 segundos al día por toda la eternidad. Aún, hasta la fecha, sigo teniendo contacto con alguno que otro empleado. Y siguen recordándome esta historia para que la cuente. Resulta que un día como cualquier otro, caía cerca de las 3 de la mañana. Todos los empleados habían terminado sus deberes y como no había ni un alma, todos, absolutamente todos, se sentaron a cenar. Tres meseras, dos cocineros, un garrotero y un jefe de piso tomaron un gabinete y empezaron a comer. La noche era amena y tranquila en lo absoluto. Esta mesa quedaba viendo la puerta por si alguien entraba, todos estarían dispuestos a pararse y hacer un buen trabajo y dar un buen servicio. Pero esa noche nadie entró. La cena se deslizó y se llevó a cabo sin ningún percance. Todos estaban a punto de pararse y terminar cuando sonó la puerta de la entrada abrirse. Al unísono pudieron notar a una agradable familia integrada por tres personas. El padre, la madre y la pequeña y hermosa niña que para la hora estaba muy despierta saltando alrededor de ellos. Cuando alguien entra a un restaurante de estos, el deber de los empleados o más bien de la mesera es entregar menús adecuados para cada cliente. Así que la mesera que atendía la mesa se paró enseguida llevando dos menús de adultos y uno para niños. De igual manera dos manteles de adultos y uno de pequeño. A lo lejos notó que la niña se paró y fue corriendo hacia ella. Muy amablemente le preguntó que por favor le indicara la ubicación del baño con una hermosa sonrisa. A lo que la mesera de igual y cortés manera le indicó la dirección y la niña se fue dando pequeños saltos de conejo. Como el restaurante no era tan grande pero sí panorámico, todos corrían a sus puestos esperando aquel pedido a plenas cuatro de la mañana. Cuando llegó la mesera a la mesa familiar, empezó a poner los dos manteles de adulto y apto después colocó el mantel para niños especial. La pareja se quedó viendo extrañados. Señorita, le dijeron. Este, creo que está en un error. Solo somos dos personas. Cuando estas palabras entraron a la conciencia de la chica, un frío recorrió su espina de osar. ¿Es una broma? Preguntó. Acabo de ver cómo entraron los dos con una pequeña niña saltando. No, claro que no, le dijeron. Nosotros venimos solos. De hecho fuimos a una fiesta y, bueno, no tenemos hijos. La mesera casi se desmaya en frente de los comensales. ¿Señorita está bien? Preguntaron cuando se encontraba casi de rodillas. Los empleados fueron en su ayuda y la llevaron a un gabinete para que se calmara. Ella les preguntó, ¿Qué fue lo que pasó? Todos ustedes vieron cuando entraron. ¿Cuántos eran? Respondieron al unísono. Quedó segura de que lo que había visto no era obra de su imaginación. Todos respondieron tres personas. Y hasta vieron cuando la niña le preguntaba a la mesera sobre el baño. Ya que, como les recuerdo, no es grande el restaurante. Les vayan a preguntarle a la pareja con quién venía. Al saber todos la respuesta caían en cuenta uno a uno que había pasado algo sumamente extraño que nunca podrían responder. ¿Recuerdan las cámaras? Pues sí. Al día siguiente pidieron de favor la grabación para saber qué había pasado. Todo estaba ahí. La pareja y la niña. Pero notaron algo que terminó de desgarrar su mente y perforar el alma. Al acercar la cámara hacia la niña, ésta parecía flotar y no tener pies. Si el video...